Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario para los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan quieta Y nos quiere aplastar Vámonos de viaje Y así a Marte Olvidar nuestros problemas Tan constantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos aquí Ponte tu suerte, Cris Y comencemos a vivir Vámonos a amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario para los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Adiós